Yo creo que es muy importante porque Monte Albán es nuestra joya histórica y hoy por hoy tener un espacio en donde las personas con discapacidad y justamente hoy 3 de diciembre el Día Internacional de las Personas con Discapacidad donde se conmemora este día, pues verdaderamente es increíble todos estos nuevos, accesibilidad para las personas que hoy tienen la experiencia maravillosa de vivir nuestra zona arqueológica de Monte Albán en donde con sillas eléctricas, con carritos eléctricos para poder transportarse en un camino construido precisamente para personas con discapacidad motriz en donde van a poder accesar a las pirámides, es impresionante la cara que ponen cuando lo están viviendo porque es su primera vez en Monte Albán gracias a este Monte Albán accesible y a esta inversión que ha hecho el gobierno del Estado el Lina, este esfuerzo en conjunto en donde hoy Oaxaca tiene un producto turístico que viene a incrementar el turismo para personas con discapacidad el turismo accesible, un turismo que en México ya estoy segura de que vamos a romper metas y que va a ser un gran ingreso también para el Estado de Oaxaca ¿Cuánto tiempo he pasado? ¿Cuánto tiempo he pasado?!